Iglesia del Sagrario Si uno mira al lado este de la Plaza de Armas, podría pensar que esta puerta le pertenece a la Catedral de Lima, pero en realidad es una capilla o una iglesia parroquial si se quiere. Su suceso más importante ocurrió en 1711, cuando un ladrón robó el copón conteniendo las sagradas hostias y las enterró en la Alameda de los Descalzos. El suceso mantuvo en vilo la ciudad en aquella época, y sobre el lugar donde se descubrieron las sagradas formas, hoy se encuentra la Iglesia de Santa Liberata, inaugurada en 1684, sobre el espacio donde se realizaban los concilios limeños, y que de hecho le pertenecía a la Catedral. Ha sufrido ciertas reconstrucciones, la mayoría de las cuales en 1791, después de su ruina tras el terremoto de 1746. La fachada fue reconstruida por Emilio Jarterré en 1940. Tras el crucero abovedado con pechinas dedicadas a los cuatro evangelistas, está el retablo mayor del siglo XVIII. Las imágenes son referenciales a la Eucaristía, por el nombre de la iglesia, y en el altar, el Santísimo Sacramento. A un lado está la tumba del arzobispo Melchor de Liñán. Hay otros retablos, pero lo interesante son estos dos balcones con celosías, uno para el arzobispo y otro para el virrey, y desde donde podía oír misa. La Iglesia del Sagrario es un patrimonio que evoca el espíritu místico de una ciudad virreinal. Iglesia del Sagrario, nuestra Lima del Bicentenario.